Es sincera y sin pena Ella es bien puta, no se mete con cualquiera Hechicera, tú una princesa Yo tengo cinco de esas, ella es la primera Es sincera y sin pena Ella es bien puta, no se mete con cualquiera Hechicera, tú una princesa Yo tengo cinco de esas, ella es la primera Ella me dice que le gusta así Oye, suena como la cari Mami, yo no soy su papi Pero ella me llama daddy Ella quiere dormir conmigo Sin pijama como la nati Mami, yo no quiero Versace Ni Ferrari ni el Bugatti Lo que quiero yo besarte poco a poco Es que tus labios saben a piña y coco Ese culo mami me tiene bien loco Y dame un poco más de ti, eres mi antojo Llegamos a tres y tú una vez Enterramos a tres, estos pendejos no saben qué Salió hoy en la noche y solo había la vez Se quitó la fase por sus penes y su valenciana Le gusta el gen y el dinero también No pases la raya, véstele el culo antes que se vaya Ay, ay, mami, no eres fiel Pero hoy sigues ahí tú conmigo Es sincera y sin pena Ella es bien puta, no se mete con cualquiera Hechicera, tú una princesa Yo tengo cinco de esas, ella es la primera Es sincera y sin pena Ella es bien puta, no se mete con cualquiera Hechicera, tú una princesa Yo tengo cinco de esas, ella es la primera Ya es mañana, conozco yo a su maña Pidiendo cosas caras y que nos quitemos las ganas Como la canso, luego ella pide Esa cosa que la vuelve a levantar Y si sueñas tú conmigo Que algún día te dé un anillo Baje ese de su castillo Que estoy solo pa' lo mío Es su veneno, mata a cualquiera Es una traicionera pero muy sincera Me fascina pa' tú Me fascina pa' tú Me fascina mucho Me fascina pa' tú Me fascina mucho ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video